si alguien mucho más importante que el tipo que está en la foto mucho más interesante, mucho más linda cierto Pablo César, hermosísima, aparte de eso, dulce literalmente, divina, la conozco, tengo el placer de conocerla desde mucho tiempo trabajamos alguna vez, prueba los inicios de la actuación y ese, una mujer espectacular canta, divino, como los ángeles, Paulita Dulce está aquí en el set de las mañanas y es una de las protagonistas más, de las series más vistas en la web, Susana y Elvira y Elvira, sí señor, ahí está, mire, al lado de, hablemos entonces de Susana y Elvira Paula, bueno pues Susana y Elvira es un proyecto que empezamos hace ya tres años, con quien, con Manuela González y con Mabel Moreno, y era una serie, es una serie web, cuando cuando a mí me llamaron, me dijeron es una serie web, yo decía una serie web, en ese entonces la verdad, como que cero como que uno no le crea el internet, sí o no, y yo dije, ah, yo dije, ok, entonces me mandaron los libretos y cuando los leí, yo dije, yo quiero hacer esto, no me interesa en donde sea, en donde salga, lo que sea, yo lo quiero hacer, lo quiero hacer, era increíble, o sea, me reí solamente con leer los libretos, entonces dije, yo lo hago, hice el casting y quedé, esto, Susana y Elvira está basado en un blog de dos, dos amigas, muy amigas que empezaron a escribir y hacer un blog de su vida y lo que les pasaba, entonces toda la primera temporada, y muchas cosas son de, de verdad, o sea, casi toda la primera temporada es real, y las otras dos están mezcladas entre, ya, la ficción, y de, no, de ella, de Susana y Elvira, porque son dos amigas que se cambiaron el nombre, no sé, tu mejor amiga y tú, empiezan a hacer un blog, pero se cambian el nombre, y empiezan a escribir todo lo que les pasa, y una productora la encontró que es Mimosa, y dijeron, hagamos esto, y empezaron a hacer esto, entonces, las que escriben esto son ellas, las reales, Susana y Elvira, y Mimosa, que es Carolina Ángel y Lucho. Pero además es una, es una serie muy divertida, cuanta muchísimas historias de mujeres que son como de la vida real, de carnívoros, y además, ¿por qué? Además la gente no las habla, porque son lo que piensan de los hombres, de las relaciones y toda esa clase de cosas que son como un tabú, pero además, yo lo digo, te lo he visto. Sí, yo también lo he visto, por ejemplo, tocar un tema, un tema importante ahí, y es los juguetes sexuales, ¿cierto? Y por ejemplo, cada una tiene su juguete sexual y tiene su nombre, y hasta hicieron una campaña para vender todo este tipo de artilugios, ¿sí o no? ¿Cómo era que se llamaba? Tienen hasta nombres. Sí, se llama Rodolfo. ¿Y los vendieron? No, 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 es una campaña para vender a Rodolfo, lo que sucedió es que después de la segunda temporada se hizo un capítulo que de hecho estamos, ¿puedo decir? Bueno, sí, era para Visa, era para una agencia de publicidad, le ofreció a Visa para que la gente no le diera miedo usar la tarjeta en internet, entonces lo que hicieron fue un capítulo en vivo de Susana y Elvira, donde iban comprando los lo que vieran, entonces, si les gustaba mi camisa, me la quitaban y me traían otra y yo me la ponía y se iba vendiendo todo, se vendió. De 150 cosas se vendieron 130. Hoy estamos de finalistas en Canes por esa campaña publicitaria, no, fue de Sístole. ¿Y en cuánto tiempo? Eso fue al aire y duró una hora, o 40 minutos, duró el capítulo y fue en vivo y yo decía, sí, tuvo que haber sido la televisión antes porque claro, era como, ¿viste? Que no se caigan las cámaras, que no se caiga nadie. Y es que era... Y era muy, fue muy, muy divertido, muy chévere. Era, por ejemplo, está tu reloj, me gusta tu reloj, ¿cuánto es? Hacía su subasta, todo, lo compraba. Sí, la gente lo compraba en internet, nosotros seguíamos normal en la historia, seguía normal, pero llegaba alguien de Visa con una gorrita, todo tiriti. Acabaron de comprar. Y tiriti, entonces uno seguía hablando, yo seguía en la historia contigo, no sé qué. Sin interrumpir, entonces me iban quitando lo que fuera. Los aretes. No, 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 y seguía. Qué chévere, qué chévere. Muy chévere, tienen que verlo, igual está ahí en YouTube, se puede ver. Igual la serie empezó en YouTube. Sí. Y ahorita Mimosa sacó un canal, que es Mimosa TV, entonces uno ya entras a www.mimosa.tv.com. Y ahí está. Y ahí está. Y Mimosa lo que hizo ahora es hacer otra serie web, entonces hizo Melones y Pepinos, que es muy chévere, tienen que ver, tienen que ver como con el fútbol, y es con tres chicos y tres chicas, que es con Carolina Gaitán, Joana Bamor y Julieta Restrepo. Ok. Y la otra se llama Las trampas de falopio, que es otra cosa. Las trampas de falopio, ok. Muy bien, muy bien, me gusta el nombre. Y hay otra que viene, hay otra que viene que se llama Hostal, que la están haciendo y tiene películas que son chics flics, todo para chicas. Yo sé que esto, esto no es, Melones y Pepinos no es de chicas, es más de chicas y de chicos. Sí, más mixta. Sí, Susana Elvira, aunque tú dices que la ves, hay muchos hombres que la ven también. Sí, lo más que es divertido. La ven para entender a las mujeres. Además, ¿qué es eso? Todo el mundo dice, Dios mío, o sea, así son, así son, así son. Así es la cabeza. Así son, así son, son terribles. Sí, 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 y lo peor es que así es, tal cual. Lo bonito de Susana Elvira y lo chévere de esta serie web es que uno puede hablar, como tú dices, como uno habla normal en la vida, decir lo que uno se le pasa en la cabeza realmente. No les prohíben ningún tipo de palabra. No, ahí tú puedes decir groserías, cosas. Entonces es chévere porque. Como habla uno normalmente. Como habla uno normalmente. Como habla una mujer normalmente. Lo que uno piensa y lo que piensa de la persona, o sea, no es como, yo siento que por eso ha sido el hit que ha sido, porque la gente se identifica un montón. No tú no sabes, uno sale a la calle y la gente es como, o sea, vamos a usar Elvira. No, es que a mí me pasó, a mí, todo el mundo a mí me pasó, a mí me pasa, no sé qué, dice, estamos aprendiendo, todo el tiempo es como check, check, check. O sea, porque hay una cosa que uno hace y entonces hacen como sí, sí, sí. Y dice que de alguna manera uno aprende. Y yo, después de tantas veces que la gente me ha dicho que he aprendido, yo me doy cuenta que también a veces estoy pensando y a veces hago cosas que me dicen, soy muy Susana Elvira. Y yo. Claro, porque se va uno metiendo en el cuento porque es algo muy natural. Sí. Que no tiene que ver estrictamente con la ficción, sino con algo que pasa realmente. Sí. ¿Cómo se hacen, cómo se ruedan esa clase de series que están vinculadas a la internet y no a este mundo? A este conglomerado, es gigantesco. O es algo parecido. Es igual, es igual. ¿Son distintos los recursos? No, es igual que en tele, lo único que voy a meter los recursos no son tan altos como en televisión, pero es igual, o sea, si ven Susana Elvira, la calidad es incluso mucho más bonita, porque está mucho más cuidada, se hace como con más tiempito, se juega más, hay un montón de cosas que te permiten hacer, que no pasa en televisión, que la diferencia es más eso, que puedes hacer más cosas que no puedes hacer en tele, pero de producción y todo eso es igual, o sea, de hecho es más chévere. ¿Cuántas veces a la semana sale los capítulos de Susana Elvira? Susana Elvira sale los domingos a las 8 de la noche. Domingos a las 8 de la noche. ¿El estreno? El estreno, cada serie sale un día, Melones sale el lunes, las trampas salen miércoles y la otra que viene sale el jueves, películas los viernes. ¿Está alternativa de hacer, es como el futuro se puede pensar porque es un recurso que a la gente es mucho más cercano en ocasiones? Pues yo creería que sí, que es lo que tú dices, tienes acceso a eso todo el tiempo, cuando quieras, en tu celular, en el iPad, en donde estés, en la oficina. Me acuerdo que mucha gente, muchas chicas que me encontraban en la calle, muchas mujeres me decían, no, nos dañaste la hora de almuerzo, nos dañaste todo, estamos en la oficina así todo el tiempo viendo todo, no sé qué, en las oficinas, en todas partes, como que se lo pueden ver, en todas partes, incluso cuando estás trabajando y estás esperando. ¿Cuánto duran los capítulos? Los capítulos duran 15 minutos. Mire, 15 minutos es una pausa activa, es así, no, no es en serio, 15 minutos es una pausa activa, entonces, hombre, ¿por qué no parar 15 minuticos, se desestresa, se ríe un rato, va al baño, se toma un vasito con agua y sigue trabajando? Claro, además que las personas muchas veces se pierden la novela preferida o la serie preferida en televisión porque por horario después se le cruza. Exacto. Con este tipo de alternativas las personas lo pueden ver en cualquier momento y desde el teléfono. Exactamente. Se les facilita muchísimo. ¿Quién es Virginia? Virginia es un personaje que amo, que amo, 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 la verdad es, es, estoy muy afortunada y agradecida con esto porque es totalmente diferente a mí y es una chica que todo el mundo, al principio la gente pensaba que era como un bruto, pues sí es un poco bruto. Lenta. Pero no, no, no es bruta, como dice, dice Mabel que es el mira que ella tiene como un delay, digamos que sí tiene un delay y ella va. Para tomar las cosas como que se le complica. Como que se le queda por ahí, ella siempre, pero es, lo bonito de este personaje es que es súper inocente, ella no hace las cosas con maldad, ella vive la vida y va haciendo lo que quiere, ella vive, yo creo que lo bueno de ella es que vive en el presente, así parezca bruta y así parezca que ella, no parece no, si ella no, ella no piense y luego actúa, sin que actúa y ni siquiera piensa. Esa es la que mejor le va en cuanto a cuestiones amorosas, además que mira lo chistoso de todo, ella es la más loca, la más chistosa, la más, nunca piensa y ya se casó, o sea, se casa, le pasa mil cosas, está bien, no sufre. Es la relajada, la que está pensando en casarse todo el tiempo, no le va a pasar. Está fresca. Sí, mala suave. Exacto. Paola, ¿sienta que tiene algo de Virginia? Pues yo siento que uno siempre va a poner una cosa de uno, porque sigue así. Y de Virgi tengo, sí, yo creo que ella, es que mira todo lo que he dicho para ella. A ver, eso tanto rodeo no es bueno, Paolita, ¿qué pasó? No, que tengo esto. O sea, no, lenta, no. No, lenta, no, no, pues eso, que trato de vivir en el presente, ¿sabes? Es que trato de ser feliz y de disfrutar cada momento. De disfrutar eso, eso lo intento. Paola, no te he olvidado. No me has olvidado, yo tampoco. No te he olvidado, no te he olvidado, no te he olvidado. No, mentira, aparte de que trabajamos juntos hace mucho tiempo, no te he olvidado es su más reciente sencillo, porque pues esta mujer canta como los dioses. Sí. Entonces vamos a hablar de esa parte, de esa faceta, de esa voz espectacular que tienes. No te he olvidado de qué se trata esto. Bueno, no te he olvidado. Si tú aceleras mi respiración y solo tú, cierro mis ojos y tú aceleras mi respiración y solo tú. Tus ojos te delataron, tal vez quieras volver a intentar. Sé que el tiempo entre los dos no existe. Ya no pude remediarlo. Bueno, Pao, no te he olvidado. Esto tiene como sus toquecitos country por allá en el fondo. No, y tan en el fondo. Bien ahí expuestos. Son bien expuestos. ¿Con quién estás en el video, Paola? Este proyecto realmente es de Adri, mi amiga y yo. Entonces se llama Radio Chicks, nuestro dueto. ¿Radio Chicks? Sí, nosotros estudiamos juntas en la Javeriana Música. Después cuando estábamos en la universidad nos conocimos. Y por cosas de la vida nos volvimos a encontrar hace poco. Y dijimos, ay, hagamos ya. No, hagamos un plato que yo tengo unas canciones. Yo también dije, sí, diré una. Pero hagamos. Unamos fuerzas, unamos sueños y hagamos esto las dos. Entonces decidimos hacer esto. Nos pusimos a hacer canciones. Salió esta canción que es historia de una de nosotras. ¿Por qué se ríe? Porque es mía. La historia es mía. Entonces, nada, pues hicimos esta canción. Extrañamente yo siempre había querido hacer country, no sé por qué. Algo en el alma seguramente me lo pedía. Y con Adri entonces resolvimos hacer esto. Y grabamos cuatro canciones. Cuatro canciones. Y todas tienen, es country pop. Esta es la más country que tenemos. Las otras tienen igual, pero esto es, pues tiene el violín, tiene mandolina, toda la base está hecha. El paisaje que estamos viendo ahí todo el video es divino. ¿Dónde lo grabaron este video? Lo grabamos en todas partes, pero acaba saliendo por la autopista por Bogotá. Que hay unas cosas increíbles. Sí, sí, sí. Mira, ahí se ve. Eso es autopista norte. Y es aquí pasando el peaje adelantico. O sea, no es tan lejos. No es tan lejos. No es tan lejos, sí, sí, sí. Sí, es por ahí. Es que uno pasa como muy rápido. Uno pasa y no observa, pero es ahí. No observa, sí. Así es el puente del común, ¿no? Ah, sí. ¿Sabes por qué se le dicen el puente del común? Porque es como un puente. Ah, ok. Es el chiste de mi hijo, señores. Bueno, Adriana, ¿no? Sí, Adriana Castellanos. Adriana Castellanos y la señorita Paula Dulce. Sí, sí. Radio Chicks. Sí, pues estamos muy felices. Obviamente esto ha sido de unir fuerzas y todo, pero pues también ha sido difícil porque la música ahorita todos sabemos que está difícil y todo eso, pero aquí estamos como luchando por el sueño. Digámoslo al aire. No sabemos que está difícil. No, todos sabemos que el que no tiene para pagar payola no suena. Es impresionante. Es, es, pero igual, yo creo que todo es posible. Yo creo que cuando uno apuesta algo, las puertas se abren misteriosamente desde donde no sabes, todo se puede, todo puede pasar. Entonces resolvimos cómo hacerlo, ¿sabes? Como que a veces uno se queda quieto esperando, claro. Uno dice, no, 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 porque es muy difícil, no, eso no, porque es que si uno no tiene. Mentiras. Entonces siempre se puede, así tengas o no tengas, siempre se puede hacer, ¿sabes? Sí, como una música. ¿Dónde puede uno conseguir, por ejemplo, esto de Radio Chicks ahora? O que gracias a Dios existen estas plataformas digitales y todo eso. Sí, sí, mira, por ejemplo, esto es una ventaja ahora también hablando de Susana Elvira que hay esa plataforma en internet, pues lo mismo para nosotras en ese momento, mientras hacemos las cosas, porque, claro, montamos el video hace dos semanas apenas. Y está YouTube, están todas las cosas que uno puede usar, entonces, nada, ponemos cositas en Twitter, ponemos cositas en Instagram, ponemos, ahorita sí, son las redes, Facebook y Instagram, Twitter y eso. ¿Cómo están ustedes en las redes sociales? No, yo estoy, mi amiga. No. Niña, niña de ella dice, no, yo no. ¿Cómo estás a cargo de toda la batalla con las redes sociales? Tú pones la cara. Pero no está como tal el... Todavía no, todavía no, porque estábamos como esperando a ver cómo hacemos la vuelta, pero... Literalmente. Exactamente. Literalmente. Pero nada, mi Twitter es arroba paodulce. Arroba paodulce, ok, arroba paodulce. Y el Instagram es arroba paodulce, ve pequeña. Y el Instagram arroba paodulce, v, v de vaca chiquita, ve pequeña, eso. Paola, las otras cuatro canciones que grabaste, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es? Se llama, una se llama Superwoman, que tiene el colito en inglés. Qué chévere. Súper bonita, como de las mujeres, es súper bonita. Como de la chica súper poderosa, Superwoman, ok, qué chévere. Hay otra que se llama... No regreses, que también es así. No te he olvidado. No regreses. O sea, la otra, ¿cómo se llama? Esa es la saga. Superwoman. ¿Y la otra? ¿Con cuatro? La otra se llama... Ay, la otra no le he puesto el nombre, porque la acabamos de grabar hace poquito. Pero esa es la más... ¿Y de qué se trata esa? Te recuerdo, ¿no? Ay, también como es súper pesamero lo mismo. Como me fui, todo bien, no te he olvidado, también es más o menos como no te he olvidado, pero es de otro lado. Pero te dejo ahí, todo bien de ti. No te he olvidado, pero eso que queda la espinita por ahí. Pero esa es linda, esa es súper linda. Es muy bonito. Estas cuatro canciones las grabamos con Carlos Huertas. Sí, sí, qué chévere. Que es un músico increíble. No, es un maestro. O sea, es de los músicos increíbles que tiene este país, de verdad, se los digo. No porque haya trabajado con nosotros y lo conozca, porque es real. O sea, yo no conozco un músico así acá en este país. Y con Richard Narváez, que es un musicazo también, que es ahorita director de la banda de Santiago Cruz y es el guitarrista de Santiago Cruz. Muy bueno. Fue guitarrista de Ilona. Y estas canciones, ¿cuándo las vamos a encontrar ya? ¿Van a sacar álbum? Pues vamos a sacar cinco canciones. Cinco canciones al principio. Y vamos a ver cómo va evolucionando todo. Pues hasta ahora, cinco. No, 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 cinco canciones. Cinco canciones. Pues, Paulita, qué rico tenerte por acá. Volverte a ver. Muchas gracias. A ver, qué viene para Paulita ahorita, actuación, cositas. Pues ahorita estoy haciendo casting con Susana Elvira y Feliz también, casting esperando. Y esto apostándole todo. Porque también, pues, porque también lo que les digo, si uno tiene que estar ahí. Sí, tú has dejado siempre a veces ese combinado y... Sí, exacto. Combinado, uno empieza como que no, sí, entonces a uno le empiezas a jalar el otro lado y empiezas a abandonar un poco la cosa. Entonces, yo no sé por qué siento, de verdad siento esto. Que el universo como que conspira y te obliga a veces como a ocuparte de las cosas que te tienes que ocupar. Porque la verdad, hubo un momento en que yo decía, pero por qué, debo casting, casting y no quedaba. Yo decía, que fue cuando empecé a hacer las canciones y empezamos a grabar. Y yo dije, ok, me voy a poner a hacer música que finalmente es lo que yo he venido sin mayor pasión. Tu esencia, tu esencia total. Desde que nací, o sea, no me acuerdo haber hecho otra cosa en mi vida que cantar. Paolita, pues esperamos tenerte aquí para cada sencillo de estos cinco que vienen con video y con toda, es tu casa. Muchas gracias. Le decimos a todos nuestros invitados, porque aquí nuestros invitados pues sí se sienten en la casa. Claro. Entonces, pues aprovechando todos los lazos de amistad que nos suelen, pues qué rico que poder apoyar este proyecto de Radio Chips. Y por aquí cuenta con nuestro apoyo incondicional. No te he olvidado, un aplauso gigante para Paolita Dulce.